Hola, ¿cómo estás? Yo soy Susana Pagano y te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube y a mi comunidad pagana. Te agradezco infinitamente que estés aquí en Historias Paganas, la sección de mi canal en la que encontrarás misterio, entresijos, incógnitas o incluso hilaridad. Son los cuentos que escribo y que narro para ti, pero también podría estar contando un relato escrito por ti o una leyenda o anécdota que conozcas y que creas que merece ser contada. El crédito, desde luego, será para ti. Déjame un mensaje aquí mismo bajo este video y sin más demora, vayamos al cuento de hoy que se titula Larga Estancia de Polvo y Olvido, una historia por demás inquietante y que no te dejará indiferente. Permaneció mirándose en el espejo. No se sentía un hombre atractivo, si bien no del todo feo. Se sabía más o menos del promedio, casi como uno más del montón. Estuvo tanto tiempo contemplando su imagen que de pronto se dio cuenta de la cicatriz. Era pequeña, del tamaño de un chícharo, aunque con la forma de un arroz. La tenía debajo de la barbilla. Nunca antes la había visto. No recordaba habersela hecho. A su memoria no llegaban recuerdos que se vincularan de algún modo a la pequeña y significativa marca. Frunció el seño, extrañado, y no le dio mayor importancia. Terminó de vestirse, de abotonarse la camisa, de hacerse el nudo de la corbata, de calzarse los zapatos. Se puso el saco, en cuyo bolsillo echó con descuido el teléfono celular. Y se subió a su vehículo, como quien trae mucha prisa, por llegar al trabajo. Y no es que la tuviera en realidad. Iba bien de tiempo. Sin embargo, uno se acostumbra a andar a las carreras siempre. A correr para llegar puntual a ninguna cita. A integrarse a esa masa de gente que sube y baja, que va y viene, sin conciencia de estar ahí en realidad. Del mismo modo, él, con sus pocos treinta y pico de años, se subió al tren de la vida por la vía rápida y condujo su automóvil como quien conduce al final de sus días. Cuando llegó a la notaría en la que trabajaba, como abogado, estacionó el coche en su lugar asignado y bajó del vehículo. Pero en cuanto lo hizo, tuvo una sensación tan extraña como singular en todo el cuerpo y se detuvo en seco. Miró a su alrededor. El vehículo del notario aún no estaba en su sitio, lo que no era extraño. Para eso, se es el jefe, dijo para sí mismo. Salvo que tampoco estaba el del asistente personal del notario, una joven estudiante de finanzas que siempre llegaba con puntualidad inglesa. Bueno, se dijo, algo se le habrá atorado en el camino. O quizás es el maldito cambio de horario. Desde el sótano del estacionamiento, subió los escalones de tres en tres, sintiendo de nuevo esa prisa citadina. Y llegó a la planta en donde se ubicaban los elevadores y la zona de recepción. Ahí no había nadie. Será domingo, se preguntó. ¿Y yo aquí como un imbécil creyendo que es lunes? Miró su reloj, que tenía fecha y hora. Era lunes. ¿En dónde están todos? Entonces notó algo más. No era sólo que no estuvieran los encargados de recepción, el policía de guardia o la señora de intendencia, sino que el sitio tenía la apariencia de haber sido abandonado con prisas y desde hacía mucho tiempo. Demasiado tiempo. La mesa de recepción tenía encima una gruesa capa de polvo. Los cuadros de las paredes, todos originales y de artistas muy reconocidos, lucían descuidados, con la apariencia de no haber sido sacudidos en años. Había telarañas en las aristas de las paredes, algunas colgando de las lámparas. Se percibía la presencia de ciertos animales que habían ido dejando su huella en el camino. Papeles roídos por afilados dientecillos, muebles arañados y carcomidos, y algunas pelotitas negras por aquí y por allá de aspecto sospechoso. No obstante, lo que más inquietaba era contemplar las pertenencias de las chicas de recepción. El bolso de mano de una, los cosméticos de la otra, recordó con toda claridad haber visto a una de ellas con esa misma bolsita en mano extrayendo un lápiz labial para retocarse la boca. Una taza medio consumir de algo que quizá alguna vez fue café caliente con leche. El abogado tragó saliva y caminó despacio, con el portafolio en una mano y el teléfono celular en la otra. Lo había sacado del bolsillo del saco para llamarle a alguien y preguntarle qué carajos estaba sucediendo ahí. Sólo que no se atrevía a hacer una llamada. ¿A quién le hablaría? ¿Qué le diría? Bueno, quizá a su exesposa, para averiguar cómo estaban los niños. Alzó el celular. Sí, eso haría. Le marcaría a su exmujer y con toda seguridad. Ella le aclararía todo. El teléfono no encendió. Pero si lo dejé cargando toda la noche, pensó. Tenía la batería llena cuando salí de casa, ¿o no? Guardó el aparato de nuevo en la bolsa de su saco. Se dirigió hacia los elevadores. No funcionaban. Claro, no hay luz, dijo entre dientes. Subió hasta el cuarto piso por las escaleras. El silencio resultaba abrumador. Todo se sentía y se veía igual de vacío y abandonado. Su oficina incluso. Ahí estaba la laptop, justo como la había dejado, aunque con una gruesa capa de polvo encima que con toda seguridad la hacía ahora inservible. También descubrió el plato de unicel que había dejado la noche anterior con la mitad de un sándwich a medio comer y que ahora lucía de un color poco apetitoso y con rastros de haber sido parcialmente consumido por algo. Intentó sumir el dedo índice en el pan que alguna vez fue blanco. No le extrañó que tuviera la firmeza de una piedra. Sintió un fuerte rebusto a fierro viejo en la boca. Intentó tragar saliva. Se lo impidió la sequedad de la tráquea. Sintió cómo se le enredaba un nudo en la garganta. Esa sensación que no tenía desde los 12 años de edad. Su escritorio, el que había usado apenas unas horas antes, ahora lucía las huellas del descuido y del implacable paso del tiempo. Todo se hallaba en su lugar, igual que la noche anterior, pero con la inevitable marca de los años encima. Durante un buen rato estuvo recorriendo todos los rincones del edificio de la notaría, el despacho del notario, las oficinas de otros abogados, los cubículos de asistentes y empleados diversos. La soledad y el polvo parecían ahora ser parte del mobiliario. Conforme daba un paso más, echaba una nueva mirada u observaba con más detenimiento algún punto específico. Con mayor fuerza le venían esas ganas infantiles de llorar y también de vomitar. Estaba seguro de que vaciaría el estómago en algún punto. Pensó en ir al baño. Vomitaría en el excusado para no ensuciar la alfombra de las oficinas. Luego rió. ¿Qué más daba? Vomitaré aquí mismo. Da igual. No vomitó. En cambio, siguió recorriendo cada rincón, cada piso y cada cubículo. Hasta que se convenció de que todo permanecía en el mismo estado de deterioro. Regresó a su automóvil. Iría a casa de su exmujer. Tenía que ver a sus hijos. Y cuando llegó a su coche, lo encontró en tal estado de dejadez como todo lo demás. El asiento tenía una capa de tierra imposible de haberse formado en tan solo media hora. Entonces sí lloró y sí vomitó. Lo hizo con ganas de que se le saliera la frustración, el miedo, la angustia y la vida. Desde luego, el auto no arrancó. No funcionaba ni encendía ninguna luz. Las manos del abogado temblaban con violencia. El corazón bombeaba sangre dentro de su pecho a una velocidad insólita. Estoy a punto de que me dé un infarto, se dijo. Y lo deseó con fervor. Salió a la calle vacía. La soledad era tangible, palpable, medible. Las calles permanecían desérticas, solitarias, desoladas. Caminó de regreso a su casa con paso lento, cansino. Tardaría años en llegar a pie. No le importó. Ya nada importaba. Cuando arribó a su edificio de departamentos, ya no se extrañó que ahí tampoco funcionara el ascensor, ni de que todo pareciera descuidado desde hacía varios años, aunque él acabara de ver todo reluciente y en perfectas condiciones de limpieza y funcionalidad. Tampoco le pareció raro que su propio departamento de lujo luciera ahora ajado, estropeado. Caminó directo y sin pensarlo demasiado al despacho que tenía en casa y en donde a veces hacía home office. En el escritorio guardaba un arma. Una pequeña pistola de bajo calibre. Con esto bastará, se dijo. Tampoco es que necesite una bazooka para volarme la tapa de los sesos. Sacudió la pequeña arma, se aseguró de que tuviera municiones en su interior, quitó el botón de seguridad, apuntó el cañón debajo de la barbilla y jaló del gatillo sin pensárselo dos veces. Su cuerpo largo y delgado cayó al suelo sin hacer el menor ruido, sin perturbar la paz y el silencio que hacía tiempo reinaba en ese lugar. La bala no hizo mayores destrozos, los suficientes para quitarle la vida a un hombre, pero no tantos como para destrozar la cara de la víctima o llenar de sesos el piso de loseta. Solo un pequeño orificio debajo de la barbilla que habría de dejar una cicatriz del tamaño de un chícharo y con la forma de un arroz. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí y espero que hayas disfrutado de este breve relato. Antes de marcharme, te invito a que te des una vuelta por mi página web en la que encontrarás completamente gratis estos mismos cuentos y relatos, pero en su versión literaria. También podrás darte una vuelta por mis novelas publicadas, las cuales puedes adquirir en Amazon. Y te cuento que en abril de este nuevo año 2023 ya habrá salido a la venta mi novela antes de que llegue el monzón en formato digital. Bajo este video te dejo el link para que puedas ir apartándola a un precio especial. Y déjame decirte que estaré donando el 10% por cada libro vendido a Efecto Colmena, una asociación civil mexicana interesada en preservar y proteger a las abejas. Así que, si tú adquieres alguno de mis libros, siéntete orgulloso, orgullosa de saber que estarás contribuyendo también a esa noble causa. Por favor, recuerda regalarme un like, un comentario y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias de todo corazón por tu hermosa compañía y nos vemos en la próxima historia pagada. ¡Gracias!